Nosotros cada semana hacemos balón parado y creo que es algo importante cuando tiene la oportunidad de poder marcar de balón parado y si se nos da para nosotros excelente porque lo venimos entrenando casi desde el principio y si marcamos el balón parado es para nosotros es como lograr un objetivo que vamos entrenando cada día. ¿Más, Juan? Sí, carnal, la máscara ya no la vas a utilizar, cuéntanos un poco cómo ha ido el tema. Esta semana he hablado con el doctor y me siento un poco más seguro para entrenar sin la máscara por cualquier cosa seguramente lo tendré en mano por si lo necesito para el partido. ¿No se descarta que ya no la uses? No, no lo descarto porque todavía sigo teniendo un poco de dolores pero como voy un poco más tranquilo entonces de a poco lo iré dejando. Buen día Hernán. Pensar a los españoles aquí que siempre han estado capaces de guañar los rivales manifiestan en inferior, que siempre han sido capaces de ganar a los equipos de categoría inferior en la clasificación, en cambio eso está costando contra los que teóricamente son superiores. No sé si a qué crees que se debe esto y si este fin de semana es seguro que podéis conseguir los dos puntos y demostrar vuestra superioridad. Yo creo que hay que ser humildes y saber que los Asuna es un gran equipo a pesar de que está abajo ahora mismo. Creo que hay que ir con la misma intensidad y las mismas ganas en cualquier partido y nosotros necesitamos los puntos como cualquier otro así que nosotros tenemos que hacernos fuerte en casa y seguir sumando los puntos para ir mirando hacia arriba. Y no sé si los técnicos os han hablado ya de rotaciones, viendo que son tres partidos concentrados, muy exigentes, si más o menos tenéis alguna pista al respecto. No, no, no nos han dicho absolutamente nada. Yo creo que Kike lo tendrá claro y si hay que hacer rotaciones lo hará y en beneficio del equipo. Yo estoy muy contento de poder tener la nacionalidad española porque yo me siento muy feliz aquí en España. Mis hijas han nacido aquí, entonces nada, es un plus más para mí. Fernando, otro día Kike, después del partido, hablo de que había tres jugadores tocados y que fuiste tú que te quedaste al banquillo, pero en la zona mixta dijiste que estabas al 100%. Al final, ¿cómo quedó esto? ¿Tenías molestias? Porque el miércoles, es verdad, el miércoles pasado terminaste con molestias, pero tú después decías que estabas a tope para jugar y ahí quedó, no sé si un malentendido o no sé lo que pasó, ¿no? No, yo creo que todos los jugadores acarreamos molestias en todo momento. Yo me encontraba bien, por eso he ido en la lista. Creo que era decisión del míster, así que yo respeto su decisión y nada, si era beneficioso para el equipo, yo siempre estoy a las órdenes de él. Y después, con la segunda parte que hiciste en el Bernabéu, que fuiste el revulsivo en el campo del Madrid, ¿si te esperas que Kike vuelva a conferencia en el 11 domingo contra los Asun? Yo estoy, o sea, a las órdenes de él lo he dicho y lo que decida él, para mí está bien, yo creo que estoy en un nivel muy bueno y voy a dar todo, si me da la oportunidad de empezar de inicio, daré todo para que los tres puntos se queden aquí en casa y poder ayudar al equipo a sumar y seguir para arriba. ¡Gracias!